Canal Puebla.com Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos Para ti me quedó cáncer, pues que te puedo decir Tu ahorita estas de rechupete, feliz de la vida, tienes el triunfo en tus manos Nada mas no lo platiques mucho porque acuérdate que la gente es super re envidiosilla Esta ahí nada mas viendo si tienes y no tienes Viene un golpe de suerte, una cosa maravillosa, como un milagro de Dios Tu crees que no existen los milagros? Pues están en tus manos y en tus pensamientos Esta semana será la mejor de tu vida, cáncer Elige lo que quieres ver, Canal Puebla